Silueta, otro golpe más y responde con ese derechazo justo sobre el pecho, impulso sobre las cuerdas, así girando, silueta, envuelve y resortea de esta manera al centro del encordado, toma Yesca, está mandando así un costado, pero tiene que concentrarse su silueta, la saca por encima de la tercera cuerda quedando en la ceja del cuadrilátero, responde con esa patada y también le mueve las cuerdas, silueta lista para ir sobre la tercera cuerda, se prepara para volar y así de esta manera está planchando a Yesca que ha quedado entregada y la patada sobre la espalda con la que se va, silueta y ahora tomándola de la cabellera, llevando hacia el propio esquinero, silueta está lista para terminar con su rival y la está tomando de esta forma con esa doble palanca sobre el brazo, Dalí la caribeña, vuela sobre Amapola con el enganche y lista de esta forma para dejarla en la lona y para el toque de espalda, muy fácil han terminado con Amapola y también el doble castigo, la cruceta y palanca a los brazos con la cual Seuxis también ha quedado eliminada, triunfo de las técnicas. Una buena victoria, bien acopladas, encontraron este triunfo en el primer episodio, esta lucha es pactada, ganar 2 de 3 y han dado un paso fuerte y sólido al frente, las luchadoras técnicas bajo las órdenes de Marcela que es la capitán de bando, buen rendimiento el que han mostrado, tampoco fue tan fácil derrotarlas, pero han conseguido la fórmula precisa para tener ya la ventaja en este primer episodio y vamos con los mejores momentos, ya Silueta se encargaba de Yesca, conseguía la rendición, ahí jalando fuerte a los dos brazos, se lanzaba Dalís para interceptar a Amapola y se encargaba de aplicar la espalda plana y con eso conseguir la victoria. Una variante de media cerrajera, la que aplicó Silueta después, así de esta manera Amapola, iba a quedar eliminada y la cruceta con doble palanca a los brazos, las técnicas se han llevado a la primera caída, nosotros volvemos con más a través de TVC Deportes, este es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos de regreso con lo que será el inicio del segundo episodio en esta lucha de relojes australianos en la División Femenil del Consejo Mundial. Suena el silbatazo, las luchadoras técnicas tienen la ventaja y arrancamos con el segundo episodio. Patadas con las que se iba Yesca, que trataba de iniciar y Seuxis ha sido maltratada y allá va Marcela también equivocando, patada sobre la cabeza. Ha iniciado con otro ritmo esta segunda caída, la lleva hacia el esquinero y para allá va Seuxis, pero la reciben con esas patadas y qué resorteo por parte de Marcela fallando el lazo al cuello sin lugar a duda, una de las luchadoras que estará tratando de regresar por un título en lo que queda en esta segunda mitad del año. Bien tomando a Seuxis y dejándola sobre la lona, la levantan, rebote sobre la tercera y buen enganche sobre Seuxis. Seuxis regresa sobre el mismo tenor del primer relevo que tuvieron estas dos gladiadoras, doble tirante y la quebradora con la que están partiendo la espalda de Seuxis, quien tiene que abandonar el encordado. De alto rendimiento, de lo mejor que hay en el Consejo Mundial, Marcela sin duda y está demostrando su alta capacidad. La atrapa con los brazos y después la deja caer sobre su rodilla, lastimando de manera fuerte la espalda de su adversaria que logra escapar del cuadrilátero sin ser rendida. Y ahora Dalis toma el relevo pero enfrenta a dos rudas que se han multiplicado dentro del encordado y están repartiendo ya golpes incluso en la esquina de las técnicas. Regresa Silueta pero ya la detiene Yesca, doble patada y Marcela va para abajo del cuadrilátero. Ahora es Silueta quien va a probar de la rudeza de estas tres luchadoras. El impacto con todo, con ese codazo y Silueta ha quedado en contra de tres gladiadoras. Silueta busca hacer algo Rodolfo Ruiz pero no puede hacer absolutamente nada. Ahí jalándola de la cabellera los reclamos de Rafael Maya y comienzan los jalones nuevamente sobre esta silueta y falta una. Y es Seuxis quien también la lleva hacia abajo del cuadrilátero jalándola de la cabellera. Eso no está permitido y vemos al referee Rodolfo Ruiz desesperado para que le hagan caso pero se hacen de los oídos sordos las rudas y siguen con el ataque. Vemos como sigue el ataque ahí en la esquina neutral y es buena la ventaja la que tienen ya las rudas en este segundo episodio. Golpe sobre el pecho y ahí la tiene sobre la esquina a Dalis la caribeña atacando al tres por uno. Se la llevan a las cuerdas y regresa de esta forma, la están dejando ahí sobre la segunda cuerda. Y en esta mapona con el centón y con todo se va sobre Dalis. Piden que ahora sí la apoyen la porra de las técnicas pero está en muy malas condiciones. Regresa Silueta pero va a correr con exactamente la misma suerte. La han detenido con la patada sobre la boca del estómago y van a llevar a esta yesca para que la reciba de esta forma con el centón. Cayendo un poco descompuesta pero aún así todo el tonelaje va sobre Silueta que no se va a levantar. Ahora es Euxis quien se va a encargar de Marcela con ese centón. La cuenta va a llegar a los tres segundos y se dispara de esta manera con una variante de campana después de haber aplicado el escorpión. Ya no se puede levantar Dalis y la victoria ha sido para las rudas en esta segunda caída. Se han mostrado mucho mejor acopladas ya en el segundo episodio. Necesitaban afianzarse mejor sobre el cuadrilátero y han logrado imponer su potencia para empatar este combate. Ahora sí una caída por bando y lo mejor estará por venir en el tercer episodio. Las técnicas han tenido que ceder terreno en este segundo episodio. Si vemos la repetición se lanza con todo yesca lastima principalmente la cabeza. La deja aturdida a Silueta. De esta manera el apoyo era importante también de Amapola. Llega a la cuenta de los tres segundos de El Terror Chino. Y en otro sector del cuadrilátero Amapola derriba a Dalis la caribeña. Y consigue bien la rendición con ese medio cangrejo y también jalando a los brazos. Así la fórmula para que las rudas están empatando este combate. ¡Qué victoria en esta caída! ¡Ahí el sentón, esa guillotina! Al caer con todo sobre Marcela que la cuenta de Rafael Maya llegue a los tres segundos. Y se dictamine la victoria. Se ha empatado esta lucha. Las rudas han vuelto. ¿Y de qué manera? ¡Qué triunfo! ¡Se están llevando! Y seguramente mucho descanso no va a haber. Yesca ha quedado lastimada de la pierna izquierda. Sí, lastimada ese lance sobre Silueta. Le resultó un poco contraproducente porque el aterrizaje sobre el enlonado no fue el que ella esperaba. Se ha lastimado y vamos a ver si continúa en el combate. Ya la Comisión de Lucha Libre del Estado la está revisando muy cerca de su esquina. Y esta situación la puede aprovechar el bando de las técnicas que están con superioridad numérica. Pero aún así se multiplica Yesca y también se multiplica Seux y se amapola para seguir con el ataque. Sobre Silueta el ataque y doble lazo al cuello para dejarla tendida sobre la lona en muy mal estado. No se puede levantar Silueta y Marcela también llega. Tenía que aprovechar esto las técnicas pero no las han dejado atacar. En superioridad numérica doble codazo. Una lucha que se ha quedado. Tres contra dos. Ya Yesca está lista para regresar pero la vemos cojeando de esa pierna izquierda. Y sale Marcela por debajo de la primera cuerda. Se ha quedado sola Dalis en esa esquina ruda. La están martirizando. Se la avientan con todo. Ahí en la esquina ya están completas las rudas nuevamente. Eso es importante para su desempeño en este tercer episodio. Y ahora son tres contra Silueta. Esta luchadora que quiere quitárselas de encima. Pero no tiene el tiempo ni el espacio necesario. Lazo al cuello. El impacto. Y el golpe con ese machetazo y raquetazo que le daba a Amapola. Ahora sí ya la fuerza completa por parte de las rudas. La han dejado ahí a su merced para que vengan estas tres gladiadoras para patear a su rival. Pero la está deteniendo Silueta. Y se va con todo. Sobre Seuxis y para abajo ya. Han logrado primero Dalis estrellado sobre el poste. A Amapola. Y así de esta manera. Y es que es maltratada por Marcela. Las dos de la gran rivalidad han quedado arriba del encordado. Y quiere cobrar venganza. Como dé el lugar Silueta de su adversaria. Pero va a ser complicado. Ya la tiene ahí casi rendida. Y se lanza con todo Dalis. Pero alcanza a golpear a su propia compañera. Y el aterrizaje es bastante violento sobre el enlonado. Y esto las rudas las están aprovechando. ¡Qué equivocación! La doble patada y para abajo del cuadradátero. Va a la tercera cuerda. Se prepara para volar. ¡Doble patada! Como ha caído sobre Yesca y también sobre Amapola. Está lista Marcela. Y se lanza con esa silla en cortito. Sobre Yesca. Y también Dalis lanzándose con esa silla. Sobre Amapola. Arriba Silueta. Y también Dalis lanzándose con esa silla.